Muchas gracias Capeli, muchas gracias a todo el equipo, Cameraman, a Dante que recién lo vi, bueno, encantado de estar con ustedes. Felicitaciones, reelecto diputado. Sí, bueno, muchas gracias, sí, tuvimos esa preferencia de que logramos nuevamente la banca, mejora mucho un diputado ya que según la vez electo, mejora nuestro desempeño ya porque tenemos más experiencia, conocemos más, ya sabemos quién está del Partido Nacional, con quién podemos contar y que agregamos algunos nuevos que son realmente de mucho valor como Pablo Adala. Doctor, además la lista 5 que ha tenido un gran desempeño a nivel nacional porque ha sumado varios diputados y también un senador. Bueno, sí, la lista 5 y el grupo de centro, yo siempre vengo en toda la campaña diciendo lo mismo, es un grupo político de centro que es creado por Wilson Esquerra que trasciende en su capacidad de intendente departamental que es muy buena a ser un político de fuste a nivel nacional, querido y apoyado por el Presidente. El Presidente ve con muy buenos ojos que haya grupos fuertes de políticos con diputados y senadores del interior y mejora la perspectiva para todos el interior, tener grupos fuertes ya que no está la arañada con Alianza Nacional que los grupos de Alianza se desperdigaron en otras... Doctor, precisamente sobre ese tema, ¿fue el propio Presidente de la calle Pou que te invitó a sumarte al grupo de centro? No, yo había hablado con Esquerra para decirte que fue el 10 de diciembre aproximadamente, el 10 de diciembre cuando volvió de su viaje por el exterior y ahí ya hicimos un acuerdo, pero en febrero nos reunimos los primeros días de febrero con el Presidente Luis Lacasse Pou que veía con muy buenos ojos la creación del grupo de centro, no se le pasó desapercibido que lo creó Wilson Esquerra y que se alegraba mucho, por decirlo de alguna forma que viniéramos a militar en de centro, que el futuro para el Partido Nacional es que haya grupos políticos fuertes en el interior, no solo el caudicismo sino que realmente el grupo político como demostró de centro que logró un Senado en la primera metida, o sea que es muy importante, logró un Senado como de centro o sea que con muchos diputados, Paysandú, Colonia, Montevideo, eso fortalece al grupo de centro y fortalece los departamentos del interior, sobre todo los que están para arriba del Río Negro, están muy lejos de Montevideo y el centralismo se siente, se siente por los diputados que estamos allá y se siente para los intendentes que están alejados, tener perspectiva política de desarrollo con políticos fuertes integrando allá y con posibilidad de integrar el Ejecutivo Nacional, cambia la perspectiva vamos a hablar por Tacuarembó, por Tacuarembó, pero por todos los del interior Doctor, te consulto sobre los datos locales, el Frente Amplio obtuvo una buena votación es la primera fuerza política del departamento, ¿cómo analizan este dato? Bueno, sí, el Frente Amplio creció, creció mucho en las nacionales son fuertes oposiciones en las nacionales, y es una elección también para la interna nuestra del Partido Nacional, que no advierte que los adversarios son los del Frente, y se teman una pelea constante en la interna del Partido Nacional y sobre todo agravio y desagravio, que eso no trae buenas cosas los que ya hace tiempo que estamos en política sabemos que eso no da resultados no es bueno en la personal y no es bueno por partido y tenemos que aprender de una vez por todas que tenemos que, la coalición trabajar unida, y el Partido Nacional trabajar unido con las discrepancias de cada uno y con el perfil de cada uno, pero las discrepancias se arreglan dentro del Partido Nacional ¿Y ahora ya arrancando a trabajar para el volotaje? Por supuesto que sí, ya no hice mayor descanso, voy a hacer un detalle que tengo que hacer ahora y luego ya estoy trabajando en la parte médica las consultas y ya arrancar a prepararnos para, porque queda muy poco tiempo es el 24 de noviembre, el volotaje y bueno, queremos triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!